Hay seguidillas de temblores que indican, tal como la semana anterior. Pero ya cuando son sobre 4, la gente lo nota. Te puedes llegar a despertar, digamos, por un sismo como fue el del día de ayer, donde fue 25 de la mañana y ¡guau! Se revisó. De hecho... Y hoy día tempranito, 5 o 6. Eso ya, sobre 5 es como... Y la preocupación para el 18 era, yo que estaba en la costa, estaba pegada al mar, no te digo que estaba muy tranquila, o sea, la gente comentaba en la playa así como ¡Oye, bueno, viene la noche! ¿Cuál es el punto seguro? Claro, además que... La gente andaba medio inquieta. Mucha gente todavía sigue conectada con los Red Cueca Alert, básicamente porque vamos a tener contacto con ellos, pero a través de las redes sociales, preguntándole constantemente oye, ¿qué va a pasar? Porque no solamente está temblando en Chile, desde Zapaor, desde Nicaragua, donde estuvieron los últimos terremotos, todavía existe una réplica bastante constante sobre 4,5. En la página de Estados Unidos, yo el fin de semana lo estaba revisando, existen conductas sobre 4,5 hacia arriba, donde la gente todavía está alerta. Bueno, de hecho, le cuento, José Maida, a todas las personas que están en la casa, que al parecer esta seguida de temblores tendrían una conclusión con un temblor un poquito más fuerte de lo que hemos estado sintiendo para nuestro país. ¿Quién nos avisó esto? Por supuesto, la gente de Cueca Red Alert y que pronto ya vamos a estar hablando con ellos, porque nos dicen, ok, siempre nos llaman sobre ciertos grados hacia arriba. Generalmente cuando tiemblan un poco, somos nosotros los que los llamamos a ellos, pero siempre que ha habido un sismo fuerte, son ellos los que se comunican primero con nosotros, decimos, atención, nada que preocuparse, o alerta, o atento, se va a mover un poquito fuerte para tales o cuales días. Ese fue el caso. Esta vez nos llamaron, claro, fue el caso porque al parecer, de lo que está diciendo Juan José, que es de El Salvador hacia abajo, con dos temblores seguidos, sobre cuatro, de hecho hoy día uno sobre cinco en nuestro país, ¿podría la pregunta que todos están haciendo, que se viene uno más fuerte? Parece que sí, o al menos uno disimular características, pero más arriba en la superficie, lo que significa que se siente con, digamos, mayor intensidad para nosotros. Entonces, claro, efectivamente tenemos un anuncio de Cuatro Red Alert y queremos confirmarlo en vivo y en directo, tomando un contacto con ellos, en cualquier minuto vamos a estar con ese puente, con Brasil, para poder, de primera fuente, saber la información de cuáles los datos que ellos tienen con respecto. Claro, cómo se viene el panorama. Y cuál es la zona que ellos ven más complicada, porque como ya lo dijo Salfán, tembló en el centro norte y en el norte. Oye, y no es menor, porque hasta el día de hoy mucha gente está, como se dice, un buen chileno, bien psicosea, porque siempre se ha determinado, o en varios sectores hablan de fines de septiembre y durante la primera quincena de octubre, como un temblor importante, algunos hablan de terremotos, nosotros no estamos calificados para decirlo, los expertos son con nuestros amigos que ya vamos a estar hablando con ellos. Pero antes, la nota que lo explica casi todo, y de ahí, con Cuatro Red Alert, envío bien directo acá en Mañanay. Una nueva seguidilla de temblores ha afectado a nuestro país, específicamente a la región de O'Higgins, donde cuatro sismos fueron percibidos por los lugareños. ¿Qué se esperaba en los próximos días? ¿Más movimientos terúricos afectarán territorio nacional? Desde temprano, los habitantes de la región de O'Higgins fueron despertados por un sismo. El primero ocurrió pasado a las 7 de la mañana, el que tuvo una magnitud de 4,6 grados Richter. El segundo fue minutos después, a las 7.20 de la mañana, y alcanzó una magnitud de los 3,3 grados. Media hora después, un nuevo movimiento telúrico afectaba a los habitantes de la sexta región, esta vez, con una magnitud de 3,8 grados. Y pese que fueron sismos suaves, igual fueron percibidos incluso en la séptima región. El cuarto de los movimientos que afectó territorio nacional ocurrió casi una hora después, cuando el reloj marcaba un cuarto para las 9 de la mañana, alcanzando los 3,5 grados Richter. Llama la atención que los tres primeros movimientos ocurrieron con menos de una hora de diferencia, y que todos tuvieron un epicentro cercano, entre Pichilemu y Santa Cruz. ¿Qué nos indicarán estos movimientos? ¿Deberá la zona central prepararse para algo más? Pese a que no se registraron daños producto de estos sismos, la seguidilla de temblores hace que varios se pregunten si estos corresponden a alguna réplica de algún movimiento en otra parte del mundo. Y de ser así, ¿quién se podrá esperar para los próximos días? Cuento corto, la gente de Cuervo Red Aler, en vista de los suicidios, estaría anunciando un temblor importante para nuestro país, y vamos a estar hablando con ellos en pocos minutos más. Dígame, maestro. Mira, lo que pasa es que yo estaba viendo aquí la página de Estados Unidos, y desde el sábado, desde el día 16 en adelante, desde Costa Rica hacia abajo, partió con un 5-2, y todas las réplicas que han seguido son sobre, como les decía, 4-5, 4-8, 5 nuevamente, se vuelve a repetir. Y también, ojo con esto, al costado, al lado nuestro, en San Juan, Argentina, ya han habido 5 temblores, desde el día 16, 16, 18, 19 y 20, sobre 4,5. Exacto, y insisto, cuando, hoy por hoy, a partir de diferentes fuentes, amigos, colaboradores, que cada uno tiene su propio método y proceso para tratar de alguna manera pronosticar algún sismo de importancia, siempre, desde hace un buen rato, hablaban sobre fines de septiembre, primera quincena de octubre, donde había que tener ojo. De hecho, quienes habían mantenido completa distancia, porque es muy serio en su sistema, ellos no pueden ver, sino hasta cierta cantidad de días en su pronóstico, estoy hablando de nuestro amigo brasileño, Escuela Redaler, se pronunciaron hace poco, y ya vamos a estar hablando con ellos, respecto de que sí, efectivamente, parece que esta seguiría podría convocar un temblor de importancia. A ver, no es que se va a venir nada abajo, ni mucho menos, ni se va a partir la tierra en cuatro, pero, digamos, habría que, con el servicio que siempre, gentilmente, ellos maravillosamente nos han brindado, es que es bueno, ciertos rangos de 48 o 24 horas, estar alerta, porque en el sector, que ya ellos nos van a decir cuál se va a mover la tierra, entonces, que no te pides prevenir, sin más que nada para eso, no es para salir arrancando, gritando a cabo del mundo, sino, sencillamente, es reposar, tener tu mochilita, con todas las cosas que necesitan, las linteras, y todo lo demás, dígame. En el día de su cumpleaños. Lo que quieras. Vamos a una pausita corta, y a la vuelta tenemos listo ese contacto con Haroldo Maciel, y todos los amigos de Cuec de la LED, para que nos especifiquen qué es el anuncio, y qué es lo que debemos esperar. ¿Cuántos minutos? ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Y cuál es la zona? ¿Cuántos minutos? Todas las preguntas que usted está ahí. ¿Dos minutos? Dos. Uno y medio mejor. Eso está certificado, y vuelve mañaneros, con todo sobre este temblor, que supuestamente va a asolar nuestro territorio. Ya, pero vamos a comer. ¡Dios! Y tiene su torta de verde. Sí, ya la vamos a hincar el diente a eso. Oiga, ¿estamos listos ya o no? ¿Estamos listos con el contacto? Claro, como costumbre, le avisamos que, ¿por qué hacemos esto? Es porque, dado al tremenda cantidad de aciertos que tiene el sistema de nuestros queridos amigos brasileños, que a usted le sirva este dato, que lo recojas, que usted lo encuentra propicio, para prevenir, para tener, digamos, resguardados los que son las velas, la linterna, el agüita, con tu duda, a veces, porque hay cortes de todo tipo. Que eso nunca está de más. Que nunca está de más. Como decimos siempre, no es para que conté el pánico, sino todo lo contrario. Es para que usted sepa, para que usted pueda antelar cualquier acción que quiera en organización familiar. Es muy fácil. Lo que usted está diciendo, a mí me pasa, yo doy un ejemplo de que lo mejor le puede pasar a muchas personas. Yo tengo mi linterna, la tenía guardada, para el once, se pegó un pequeño apagón, y cuando la fue a buscar, estaba descargada. O sea, no tengo la conciencia de todos los días mantenerla de una forma adecuada. Y eso nos puede pasar a cualquiera, sino que uno no quiera tener la linterna. Yo recomiendo esas que se cargan así, con dínamo. Que son mejores. Que no necesitas pilas y va a estar funcionando siempre. Oye, y una cosa importante para todas las mujeres, las mamás que nos están viendo, que son la mayoría de nuestro público, yo hago algo que me quedó, desde el 27 de febrero, me quedó en forma automática. Me acuesto la última, están todos acostados en mi casa, y voy despejando el pasillo, porque va quedando con zapatillas, con juguetes. Mamá gallina. Y es lo típico que cuando se corta la luz, con un temblor fuerte, y uno corre a la pieza de los hijos, o a tratar de calmar un poco la situación, te vas topeteando con todas las cosas que van quedando en el camino. Absolutamente, es peligroso. Tenlo como piloto automático, así como te lavan los dientes en la noche, despeja el pasillo. Exacto. La bajada de la cama, porque hay gente que se desviste, se saca las zapatillas ahí en los pies de la cama, y deja todo eso ahí. Cuidado. Despeja, despeja, porque eso, en el momento de tener que salir rápido, a lo mejor no es tan fuerte el temblor, pero vas a tener que ir a ver a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a lo mejor que está viejita, o a alguien de la familia que le tiene mucho miedo, que necesita tu contención, es bueno que tú puedas dejar las vías más o menos expeditas. Exactamente. Que la pelota, te podés caer, te podés sacar la treta. Bueno, si más lejos, para el 27F, mi hijo, corriendo al segundo piso, se cortó con un vaso, lo rompió y se cortó la patita. Y precisamente por eso, y obviamente ya hay un plan de contingencia, todo despejado, el más grande va al más chiquitito, los otros bucal del medio, y bajamos todo y nos ponemos en cierta parte. Eso es vital, tener en fondo una forma de... Una operación de hice en la cabeza, al menos. Sí, eso está, porque a lo mejor tienes hijos que duermen en piezas diferentes, y a lo mejor si vives en pareja, o tienes a lo mejor viviendo a tu mamá, o a otro adulto, se pueden dividir ya, qué sé yo, el otro adulto va para la pieza del hijo, la otra para la pieza de la niñita, y de alguna manera darle apoyo a todo. Hay gente que se organiza, y que gracias a estos datos, se juntan, o sea, la suegra, obviamente, la mamá, todo esto, se va a dormir un par de días a tu casa, obviamente aquellas personas que están más desvalidas, que están más solitas, se juntan. Hay otras personas también, que lo han agradecido un montón de veces, con los datos que me he entregado acá desde Mañanero, tiene que ver con personas que vienen en pisos altos, se van a la casa de su hermana, pariente, puñado, en fin, y van a dormir en la casa un par de días, digamos, recordándose, a muchos le ha dado tremendos beneficios. Bueno, vamos a profundizar eso, mientras que hacemos el contacto con Cueco de Talet en vivo desde Brasil, el contacto con Brasil ya está listo. ¿Por qué? Porque las seguidas de temblores sobre 4, sería más lejos hoy día en la mañana, 5.6, en la región de Parinacota, ayer en la zona central, 4.6, y si esto viene de Salvador hacia abajo, en las regiones también de la Argentina, ha estado temblando más de 5 temblores sobre 4, que significa que puede llegarnos, esto puede ser el canapé, la preparación para un sismo un poco más grande, en un sector que puede afectar a nuestro país. De hecho, al parecer, esto deberá suceder, porque nuestros amigos de Cueco de Aleer, tienen algo que informarnos al respecto, y estamos con ellos. Haroldo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, antes de todo, me gustaría mucho, en nombre de todo el equipo, felicitar por su cumpleaños, mi querido amigo Salfate, y una buena compañía de sus amigos, compañeros de Mañaneros. Yo lo sé, maestro, tenemos que juntarnos, vamos a estar mamadísimo, un día de hoy. Aquí lo vamos a hacer, que se atienda Juan Andrés, no se preocupe. Muy bien. Estamos preocupados, Haroldo, porque tenemos entendido, que han hecho ustedes, alguna declaración, con respecto, a un sismo, que puede acercarse, a nuestro país. Por favor, cuéntanos, de qué se trata. Bueno, en la verdad, tenemos ya, en la llama, muchos sismos, que, que están pasando, desde ayer, por la mañana, y ayer, y un mensaje, al productor, de, de, de problema Mañaneros, hablando respecto de, de la posibilidad, la región central, fronteriza con Argentina, también, por hoy, también, la posibilidad, de que se pueda, seguir ocurriendo, lo mismo, pero ahora, un poco más, a norte, a norte, ¿sí? Bueno, parece que, tenemos ahora, una serie, de temblores, en puntos, que están, puntos, que acá, le damos, de puntos conexiones, que, que siguen, haciendo, con que, se han dado a su país, ¿ya? Estamos, estamos mirando. Perfecto. Y, ¿hay algún anuncio, que se pueda declarar, desde ya, en donde deberíamos estar, en el estado vigilante, en algún sector, norte, centro, sur, de nuestro país? ¿Y qué día? ¿Y qué día? ¿A, hasta qué hora, cantidad de horas, de hoy en adelante, deberíamos estar, relativamente preparados, y, si estamos hablando, de un sismo de intensidad, similar a los ya vividos, o puede que sea, uno mayor? No, 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 no creo que sería, eh, lo mayor, ¿ya? Eso, sigue pasando, los sismos que, que estamos acostumbrados, pero tenemos que estar, siempre listos, ¿ya? La, esta, esto que hablamos, es que estamos mirando, eh, ya que, ahora estamos hablando, tanto en la, en la región de la América, Central América, ya, cuanto las Filipinas, que son los puntos que, que están conectados, tanto el centro, un poco la parte, de centro norte, entonces, que tenemos que estar, eh, mirando, la región, centro norte, por los próximos, centro norte, listo. Centro norte, es, eh, el área de nuestro país, que está como más vulnerable, a esta, a este nuevo remesón, eh, lo has dicho, eh, que el área centro norte, sería, quien recibiría, eh, rebote de las Filipinas, y otros sectores, digamos, palacio. Oye, pero espérame, Haroldo, déjame hacerte una consulta, la transferencia con Argentina. Yo te voy a dejar planteada una pregunta, ¿sabes por qué? Porque me llega un mensaje, viendo el informe, nosotros acá en Chile, tenemos una página, que se llama, simbología.cl, que pertenece a la Universidad de Chile, y va dando un informe, minuto a minuto, de los temblores que van ocurriendo a lo largo de nuestro país. Y quiere decir que acá también, en la zona del centro sur, han ocurrido temblores, en la zona de Constitución, Pichilemu, Copquecura, en la zona, en una zona latente, que desde el día, eh, desde el 2010, del 27 de febrero, quedó muy afectada, hasta el día de hoy, y hoy en la actualidad, en estos últimos días de esta semana, han ocurrido temblores sobre 4,5, también yo lo estaba viendo en la página. Te hago la pregunta si eso tiene que ver, con esta seguidilla de temblores, que viene bajando de Costa Rica. Pero antes, hacemos una pausa comercial, y ya volvemos con esa respuesta. Y lo más importante, para que nos cuente, a la vuelta de la pausa, de este, eh, posible temblor para la zona centro-norte, ya dijo dónde, cuándo sería ese temblor. ¿Cuándo? A la vuelta de comerciales, nos contesta Harold Maciel, de Quake Retail. Un cortito, dos minutos nada más, solo dos minutos. Una pausa, y ya volvemos. Dejamos una pregunta planteada, Juan Andrés Alfate. Exactamente. A Harold Maciel. ¿Cuándo va a ser el temblor? Haroldo, nosotros sabemos que, tú eres una persona muy seria, respecto a este tema, el sistema que ustedes han desarrollado, es muy exacto, conforme, se va acercando, en días y horas, al posible, siguiente evento sísmico. Aún así, te queremos preguntar, en el Chile de hoy, a un cuarto para las 11 de la mañana, hora nacional, con la cantidad de seguidías, de temblores que han habido. ¿Se puede, más o menos, anticipar, alguna posible, una posible réplica de importancia, en nuestro territorio, Haroldo? Sí, estamos mirando que, eh, que puede seguir pasando, en la región de Tarapacá. Tarapacá. Ya, tenemos también la posibilidad, que, algo, que sea en la frontera, en Mendoza, Argentina, eh, bueno, eh, esta sería la fronteriza con, con Chile. Perfecto. Estas son las regiones que, que en el momento, hay las mejores posibilidades. Perfecto. Tú, más o menos, decías que la magnitud, debe ser similar a los que ya han ocurrido. ¿Podemos hablar, de un cuándo, para hoy día, mañana, pasado, de aquí al lunes, más o menos, cuándo podría ser, este sismo de importancia, para nuestro país? Eh, yo, yo, yo pienso que es 36, podemos hablar entre 36, 36 horas, pero no hablo de uno, hablo de una serie, eh, de sismo, porque, tenemos visto, muchos sismo, eh, en los lugares que son, que hay la conexión, directa con tu país. Por eso, hablo de uno, hablo de, de una serie. Perfecto. A todo lo antes. Bueno, resumiendo, lo que Haroldo nos está diciendo, es que, una vez más, la religión de, en este caso, Tarapacá, o también, eh, colindando, digamos, con Mendoza, podría ser el nuevo sismo, pero, eh, quizá un poquito más movido, porque más a la superficie, pero dentro de la intensidad, que hemos estado sintiendo. Sería para el sábado en la noche, por ahí. Oye, Haroldo, ¿cuál sería la intensidad, más o menos? Estamos, estamos hablando cercano, cercano cinco. Estamos hablando cercano cinco. No me gusta mucho hablar, la intensidad. Yo lo sé, pero, pero, pero eso es más o menos lo que ustedes esperan. Que tenemos que tomar en cuenta. Perfecto. Haroldo Maciel, en vivo, desde Brasil. Muchas gracias por este contacto, una vez más. Un gran abrazo, amigo. La gentileza de hablar siempre con mañaneros. Vamos a estar durante la próxima semana en contacto contigo, para contarte qué pasó durante el fin de semana acá. Saludos a todos tus amigos. Gran abrazo. Un saludo estimatísimo a mi amigo. Estimatísimo. A ustedes, compadre. Muchas gracias por siempre, por todo.